Hola a todas y a todos, hoy os traigo el vídeo de avance, hoy un poco diferente pero os traigo el vídeo de avance y también tiene un poco de retraso porque tenía que haberlo publicado el lunes pero estamos a miércoles, así que pido disculpas a todas pero si hay avance de toda la semana pasada, lo del lunes no lo voy a decir y empezamos con el avance del perrito este va a haber mucho avance porque fue el que cogí la semana pasada y el lunes este también lo he cogido sabéis que estoy con el juego de la ruleta y me tocó la semana pasada y este y tenemos avance de este, no sé si lo estáis viendo bien lo tengo aquí, voy a sacarlo de aquí, me queda mirad como lo llevo, voy a apartar de aquí mirad lo tengo ya todo ya he hecho, como veréis ya no me queda casi nada, me quedaría este trocito de aquí y tendría este ya terminado, bueno me quedaría este trozo y este el lunes rellené esto de aquí, todo esto de aquí que estáis viendo rellené también esto de aquí blanco esto de aquí y estuve quitando algunas puntadas de por aquí que tenía para hacer y me queda este trozo, lo mismo para la semana que viene ya lo tendré terminado porque no me queda nada y mirad como lo llevo se está quedando muy chulo y la verdad que me está gustando mucho ahí lo tenéis es precioso me está gustando y ahora que veo que me queda poquito pues parece que me está entrando más ansia de cogerlo lo llevo cogiéndolo así ya sin bastidor porque aquí ya no me coge el bastidor ni nada y tengo que hacerlo a mano y lo llevo pues cogiéndolo así y este es el hilo que tengo aquí y bueno ya os enseñaré los hilos porque sí me han sobrado pero no mucho de algunos sí y otros no pero ya os enseñaré cómo llevo los hilos este es el primero que hice el lunes pasado y este y este lunes también cogí el lunes pasado que me tocó bueno, sí me tocó el dragón lo tengo aquí el dragón no sé si tendría por aquí es este el dragón con la tacita edkao 11 a ver que lo tengo aquí todo mira, sí tengo aquí la foto pensaba que no la tenía y después os he enseñado eso pero sí tengo la foto voy a enseñar mejor la foto así lo vemos mejor mirar es este por ahora me está gustando porque se está viendo justo lo que es el dibujo lo que os estoy enseñando vamos a ver y ese lo tengo aquí a ver mirar bueno lo dejo así y así lo veis mejor el dragón se está viendo bien lo único que con el alumno se ve muy bien a ver si así lo veis mejor a ver yo pues hice yo tenía ya la cara esta hecha y me hice esto de aquí por ahora me está gustando porque se está quedando no le he hecho ni el ojito este todavía solo tengo un ojito ahí pero se está quedando bien más o menos como se está en la foto este lo voy a ir haciendo porque se está quedando muy bien me gusta como se está quedando no sé si por la luz que se ve así de esta manera pero aquí se ve muy bien realmente a ver veis bueno ahí no sé lo que es esto es un hilo no he cruzado nada esto es un hilo que he dejado aquí que tengo que cortar veis pero que está bien todo bueno pues este me tocó también la ruleta no sé si hice 600 cruces aunque he hecho más siempre hago lo que me dice la ruleta pero un pelín más de puntada porque una vez que estás puesta pues parece que te pica un poquito más de seguir el siguiente que voy a enseñaros va a ser el océano también me tocó en la ruleta voy a meter bueno lo dejo así apartamos ese siguiente que os enseño ese océano hay algo por ahí que me sacáis que es este ya estoy llegando en la zona de todo esto ya he hecho cosica de por aquí y lo llevo muy bien y lo tengo así mirad no he asustado con los silo porque claro normal pues he avanzado la parte a ver no lo veis he avanzado la parte esta de aquí por aquí por aquí también por lado de la ballena si se dais cuenta por aquí también he avanzado aunque yo ahora os daré la vuelta para que lo veáis mejor porque se supone que por aquí no se va a ver muy bien los avances que es así veis todo esto lo he hecho por aquí por la ballena por aquí un trocico este es el avance del océano te lo cogí dos días martes y jueves porque miércoles de la semana de pasado nos bordé así que ya nos pasamos a jueves directamente con este y me está gustando yo aunque sea pocos avances son avances para mí aunque sea un cuadrito de 100 puntadas o eso para mí son avances yo me divierto mucho bordando claro espero no tirar la cámara porque lo tengo puesta de otra manera el siguiente que os enseño es la calle nevada creo que es este pero ahora un momento ya estoy aquí de vuelta estaba enseñando el de la calle nevada que es este este también me está gustando os enseñé toda esta parte que ya la tenía casi hecha y estoy por esta parte de aquí vamos a ver cómo lo llevo este ya parece que va avanzándose más que al principio mirad cómo lo llevo a ver que no sé si se ve vamos a ver cómo lo pongo para que no se vea esta pues tengo avanzado la parte esta de aquí avance esto esto ya estaba le faltaban unas puntadas aquí esto también lo hice por aquí también hay puntadas por aquí creo que también hice algunas puntaditas pero lo que más hice es la parte esta de la casa el árbol este de la rama y voy a daros la vuelta para que veáis porque yo realmente mi perrito lo tenemos aquí el perrito realmente sí he avanzado bastante como veréis es todo esto de aquí aquí y aquí fue una puntada mi revés no es perfecto pero me da igual porque esto no se va a ver y me da igual que me digan que no tengo bien el revés ni nada porque no lo miro intento hacerlo lo mejor posible pero sin complicarme lo del revés lo que a mí me interesa es la parte de adelante y por ahora me está gustando porque se ve todo es de K11 hombre en el K14 quedaría mejor con el punto lineal y todo eso pero tampoco está nada mal porque se ve perfectamente porque como esto se ve de lejos se ve perfectamente el coche está aquí que me acuerdo que dije que no se veía el coche ese negro que había por aquí está aquí esperando a que llegue aquí que quiero verlo pero por ahora estoy centrada en la parte de la casa como os he dado cuenta estoy ahí en esa parte y es lo que he avanzado de la calle nevada porque yo le puse el nombre de la calle nevada yo le voy poniendo a mi esquí los nombres este es otro que tengo avanzado y ahora viene el de la casa victoriana la casa victoriana es este que como tengo de tanto lo tengo repartido por todos lados de la mesa este pues hice el punto lineal de algunas cositas de aquí pero he tenido que deshacer porque una suscriptora me dio un consejo y lo voy a hacer como el consejo que me dio hacer aquí un beso a la que me mandó me escribió y lo llevo de esta manera si habréis visto la aguja con el pompón porque ahora le pongo pompón a las agujas cuando lo dejo así para que no me se vayan las agujas aunque tengo el imá y esto que va bien pero por si acaso pues mira quité el punto lineal de aquí tengo que quitar este y voy a quitar este y lo de la ventana que no me gustó y lo voy a hacer como me han dicho que lo hiciera a ver como queda y lo que avancé fue todo este trozo de aquí de cielo allí en Marte tiré la ruleta y me volví a tocar la casa victoriana así que pues avanzaré seguramente el trozo este me queda de cielo no sé si haré el punto línea de estos y me tiraré para este lado para ir quitándome cielo también de este lado porque quiero quitarme ya algo de cielo y voy bien más o menos no hay mucho mis compañeras van muy adelantadas porque ellas van por aquí abajo mucho ya van por aquí también están bordando por aquí yo por aquí no he bordado todavía y claro yo quiero bordar hacerme toda esta parte para arriba lo quiero hacer y luego ya tirarme para abajo para el broque este de aquí abajo así que me va a tocar pues eso bordarme todo ese cielo y eso y intentar hacer los puntos el punto línea lo que me falte de aquí y todo eso que aún me queda cielo por hacer se cansa uno haciendo cielo pero bueno bueno sé que hay dos puntitos por ahí que lo estaréis viendo esto es un ya está tengo dos puntitos ahí uno ahí y otro ahí para hacerlo pero cuando llegue aquí ya cuando vaya a hacer este meteré aquí las dos puntadas que me quedan pero va bien me está gustando voy despacito pero prefiero ir despacio a mi revés mi revés no lo he enseñado mirad este es mi revés yo vosotros ya sabéis que yo enseño el revés me da lo mismo porque yo soy novata estoy aprendiendo y a mí nadie me ha enseñado y yo lo lo poco que sé lo he aprendido de todas y me ha alegrado mucho lo he aprendido la verdad que he pasado un año muy bien con todo esto y bueno y este es un extra que yo he hecho este ya lo he visto desde el principio de cuando empecé yo con los vídeos de youtube y ese paisaje chino ¿se acuerdan? yo del principio del principio de cuando estuve grabando que lo enseñé voy a enseñar la foto este diréis ¿todavía tienes este? pues sí porque vaya cuadrito me metí sin saber nada porque la verdad que es muy complicado tiene mucho confeti y estuve pues rellenando esta parte de aquí que me quedaba para cubrir y voy por aquí voy tapando cuadrito porque tengo cuadros que no no tenía perdona si muevo un poco la cámara porque este creo que es el último que tengo para enseñaros este lo cogí el domingo porque me lo vi y le digo voy a darle unas puntadicas a este pues le di las puntadas habréis visto que tengo aquí en mi manito las puntadas las puntadas las haría todo este trozo de aquí me bajé para aquí abajo también y estuve por aquí también unas cuantas puntadas pero sí lo llevo muy bien lo llevo muy bien porque mira que bonito se está quedando es que me metí sin saber nada me metí en un en un proyecto muy complicado aunque lo veáis así muy muy fácil pero no es fácil realmente porque si os enseño esta parte de aquí mirad todos los cambios de color que tiene entonces pues un poco complicado para 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 ser la primera vez que bordo que bordaba porque este lo lo empecé en 2019 por diciembre que me lo compré de Amazon y fue el primero que me compré yo metida a los más grandes sin saber la complicación que tenía este y también deciros otra cosa porque yo no sé si he hecho bien lo estuve bordando a dos hebras y creo que se borda a tres hebras así que no sé cómo me estará quedando la cosa hombre se ve bien pero luego al lavarlo no sé yo cómo se va a quedar porque lo he cosido a dos hebras así que y es a tres porque claro en el kit no me ponía si eran de tres o de dos ni en Amazon tampoco lo ponía entonces yo pensaba que era de dos y yo lo hice de dos ya ves tú que soy era novata yo no sabía nada no estaba haciendo ni vídeo ni nada de nada y yo me lancé con la de dos hebras y lo hice así hasta el domingo que me di cuenta digo yo voy a medir la tela hacer las operaciones esa para ver qué tipo de tela es y creo que es un K11 ¿no lo veis? que son los cuadrantes más grandes pues yo lo he cosido a dos hebras espero que me se quede bien y si no pues más adelante me pediré otro y lo haré a tres claro pero yo pienso que sí se está quedando muy bien está bien cubierto todo y las cruces van todas a la misma dirección veis cuántos cambios de colores van todas a la misma dirección igual que otra cosa con este si os habéis dado cuenta este a ver la cámara eh enfoca vale si os habéis dado cuenta la última parte de la cruz la tiro para acá así como empecé yo a bordar en 2019 y ahora este año me ha dado por bordar del otro lado choco todos los proyectos cortándolo así de esta manera a ver de como la cruz de arriba al menos tirar para acá tira para acá es el único aquí que empecé de esa manera así que este tengo que llevar muchísimo cuidado porque como estoy acostumbrada como al otro el otro cuando cojo este me da el volunto de empezar así y tengo que empezar así la única pega que he tenido en este pero me está gustando voy a seguir con él yo no voy a dejar ningún UFO por ahí intentaré ir avanzándolo todos y nada pues estos son todos mis proyectos que tengo en marcha bueno en marcha que que he avanzado esta semana el del perrito ahí he visto los avances ya de la semana de la semana pasada y la del lunes de esta semana que tenía que haber hecho el vídeo pero no pude hacer el vídeo y ya pues ya lo he leído a lo mejor para la semana que viene casi terminado o terminado ya del todo porque no me queda nada y tengo otro también casi terminado que es el de la conejita ese también lo tengo casi terminado estoy con el punto liñal y tela y nada y hoy ayer noche tiré la ruleta que fue ayer martes y me tocó la casa victoriana pues hoy toca miércoles la casa victoriana así que os dejo con todos estos avances esta tarde tocará este la casa victoriana y nada ya nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau Gracias.